Bien, como les dije a conocer en el video anterior, vamos a seguir con el desarrollo de las pistas de nuestra aplicación. Le damos un documento nuevo y vamos a comenzar. Vamos a hacer un listado de ropa que maneja su título. Bien, vamos a poner un eco. Vamos a poner un documento nuevo y vamos a poner un documento nuevo y vamos a poner un documento nuevo. Bien, vamos a crear un link para que el momento de mostrarse debe ser un link para poder crear anuncio. Este va a ser un club que es el crear. Bien, vamos a poner un documento nuevo y vamos a crear un documento nuevo. de la lista App que hemos creado, o del controlador App, el de Action App, de Añadir. Bien, seguimos con la creación de la tabla para que nuestra base de datos se visualice bien. Vamos a dar un espacio, un espacio, y vamos a pegar nuestro tabla, TR, CH, vamos a poner el primer campo, que es ID, y así que sucesivamente con los cuatro campos, son cuatro campos. Una vez, ID, nombre, precio, marca, patrón, cantidad. Y también vamos a poner en esa tabla uno donde edit, donde esté la opción ver, editar, y borrar. Cerramos el TR de la tabla, cerramos las columnas, y continuamos con FOREACH. ForEach. Ehh, ropa… y le he creado aquí una línea atrás y comprar y seguimos confirmar seguro lo borran preguntamos un alarma cerramos paréntesis y cerramos cerramos la fila cerramos la columna cerramos el chipe y cerramos la tabla y esta es la presión de nuestra vista lo borramos ya sabe la borré en la carpeta vista y ya he creado las otras vistas que son crear editar y ver aquí conviene estar creada la vista borrar solo es un alarma confirmar que si lo borran o no aquí en crear lo que he hecho es que tengan el label el text el nombre o sea quedan un nombre y si no así mismo con precio marca y cantidad y aquí he creado un botón para crear o sea una vez que que de crear que se cree el anuncio en editar lo mismo que en crear solo tiene que ver que se guarde que es casi similar solo es de editar coger y poner otro nombre otro precio otra marca y guardarlo aquí está el botón de editar y ver solo es ver los los atributos que tiene cada cada entidad otro nombre que muestra que que información tiene precio lo mismo marca que cantidad y he creado aquí unos links de atrás y comprar bien